Música Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Música Su padre fue traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música 15 años tenía ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música La prueba de Hidalgo Para el orgullo del viejo Como si a veces cruzo el río Música De hierba y cajas se parte Música El polvo empezó a gozar Música Hasta hacerse drogadicto Música Música Su padre le dice un día Que droga no le daría Música Eso es para un buen cerebro Música 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 Que fuiste quien me enseñó Música Dame o te mando al infierno Música Música Sin darle tiempo de nada Música Se aposo pisó la escuadra Música Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Música Con la que se dispara Música En presencia de su padre Música